Música Que onda mis hermosos Música Música Revivimos Mientras no estemos Música 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 Eeeh, ese fue el puto que brotó así a cachazos Caigo otro, saqueo Ahí abajo, ahí va uno Y ahí abajo, ahí abajo Arriba el techo Tres pistolitas De la caja, de la caja, del brot ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. Ah, no, no, no. Es un skill.